Muy buenas amigos del internet, hoy vengo a hablaros de, pues bueno, pues de 5 de mis películas favoritas porque es que si me pongo a hablar de todas mis películas favoritas, se acaba YouTube no hay YouTube para que yo hable de todas mis películas favoritas así que solo voy a hablar de 5 y si veo que este vídeo gusta pues hablaré de más todo está en vuestras manos, así que bueno pues empezamos esto no va a ir en orden ni nada, pero sí es cierto que mi película más favorita de la vida es La lista de Schindler y bueno, es una película con la que, Dios mío de mi vida yo lloro mucho, lloro muchísimo cada vez que la veo y encima de todo empiezo a verla y cuando se acerca el momento en el que sé que voy a llorar pues empiezo a llorar antes, así que ya mismo la veré enunciar y empezaré a llorar si habéis visto alguna de mis reseñas probablemente sabréis que me encanta todo lo relacionado con la segunda guerra mundial, esa parte de la historia me gusta muchísimo y me... están podando, están podando amigos, no sé si lo oiréis pero están podando y ya me he perdido, pero bueno, que me gustan mucho las películas y los libros así ambientados en la segunda guerra mundial y bueno, esta es brutal, esta película es buah y encima de todo está grabado en blanco y negro, bueno está grabado no, está grabada en blanco y negro y de buenas a primeras, no voy a decir nada porque si no lo habéis visto no os quiero reventar esas sorpresas, pero si lo habéis visto sabréis que en un momento de la película aparece un, digamos, un personaje muy llamativo a pesar de que sean blanco y negro, te llama la atención, fijo y me encanta lo que ha querido hacer el director de esa película mostrando ese personaje tan llamativo no lo sé, es como... digamos que es ahí donde Schindler cambia completamente su visión de la vida y de lo que realmente está pasando, ¿no? es preciosa esa película Dios mío, y ya llega... ¡Uy! Se me están poniendo todos los pelos de punta, no me han quedado a acordarme y ya llega el momento del final en el que, bueno, lo que pasa al final y... la reacción de Schindler me parece... me parece... no sé, no sé explicarlo es como... es enternecedora es como... Dios, no lo sé pero la verdad es que me encanta esa parte y ahí es cuando ya María dice y empieza a llorar como una desco... y empieza a llorar como una descosida es una película buenísima, de verdad es larguita, dura, no sé si son las 3 horas no lo sé, porque nunca he controlado el tiempo es larga, pero de verdad merece mucho la pena verla otra de mis películas favoritas que esta es una película que he visto o si no la he visto 10 veces, no, no la he visto ninguna y es Amelie me encanta esa película hay gente que la odia y a mí me encanta en ese momento, en el momento en que la vi yo me sentía muy identificada con Amelie más que nada por su forma de pensar su forma de ser y más o menos sigo siendo un poquito así me encanta la parte en la que se encuentra en su piso esa cajita de juguete de un niño y hace todo lo imposible por devolvérsela a su dueño me encanta esa parte pero sobre todo la escena del ciego por favor si no habéis visto la película y no tenéis intención de ver la película por favor tenéis que ver aunque sea en YouTube la escena del ciego porque es de lo más bonito que hay otra de mis películas favoritas es Big Fish porque por supuesto en esta lista no podía faltar Tim Burton es uno de mis no, es mi director favorito de verdad Tim Burton junto con Danny Elfman y Johnny Depp es mi tríada mi santa trinidad Big Fish pues te cuenta la historia de un hombre que siempre le está contando historias fantásticas de su vida a su hijo y su hijo pues no se cree una mierda esta sí que me parece una historia súper enternecedora es preciosa además sale el precioso Ewan McGregor que la verdad la vi como muy colorida muy muy alegre para ser de Tim Burton y es preciosa de verdad es preciosa te está enseñando desde primera hora el amor en todos lados también es una película en la que lloré muchísimo sobre todo en la parte del final estas películas lo que tienen es que lloras al final porque como que se te descubre todo y ves que bueno el tema de las historias del padre pues igual el hijo estaba un poco equivocado con su padre y me encanta me encanta me encanta me encanta como solucionan al final digamos ese conflicto que tienen entre ellos dos y guau es precioso y desde el momento en el que ese hombre coge en brazos de su padre María se deshacen lágrimas otra de mis películas favoritas esta es bastante antigua y sale nuestra querida profesora McGonagall bueno no se llama profesora McGonagall es un cadáver a los postres con Truman Capote esta película es Dios perdonadme yo estoy registrada en por DD y bueno he visto comentarios de gente que dice que es malísima que no tiene chiste que no la entienden o bueno que no la entienden no yo digo que no la entienden pero bueno que es muy mala y yo por favor vamos a juzgar estas películas en su contexto esta película está hecha en la antigüedad de no sé qué año pero es una crítica una parodia es una parodia es una parodia es una parodia de las novelas policíacas de entonces de las películas de misterio y todo eso y me encanta me encanta sobre todo si no la vais a ver o si tenéis prisa por lo que sea por lo que os voy a decir hay una parte en la que llega la profesora McGonagall no es la profesora McGonagall es otro personaje pero empieza a tener una una conversación con el con el mayordomo y dice que se llama Benson Señora y Benson Señora si Benson Señora no sé esto es una cosa surrealista y por último y no menos importante una película ya más actual se trata de La chica danesa que creo que la habréis visto un montón de gente y bueno de esta película quiero deciros que yo como intento de fotógrafa quiero decir lo dije desde primera hora y siempre que he comentado la película con alguna amiga o lo que sea siempre he dicho lo mismo y es que me encanta la fotografía de esa película por favor yo daría dinero por poder fotografiar esas escenas porque son preciosas de verdad ese no no he indagado en quién es el director de fotografía ni nada pero voy a voy a mirarlo porque de verdad de verdad de verdad me parece alucinante es increíble y bueno ya hablaros de la película es sencillamente un hombre casado que bueno que su mujer es artista y tiene que posar para ella porque la modelo en ese momento no puede posar para ella y bueno posa él y se pone la ropa de la modelo y eso a él le causa pues una sensación extraña porque se está dando cuenta de que le gusta le gusta mucho vestirse de mujer y bueno ahí empieza toda la trama de la película que me parece sumamente sublime el protagonista es el Eddie Reddy Manny ese o como se llama no sé cómo es el apellido no me sale nunca lo siento pero es el que va a hacer o no el que hace de Newt Scamander en Animales Fantásticos y donde encontrarlo el que hace de Stephen Hawking en La Teoría del Todo y bueno esas cosillas tenéis que ver esta película por favor igual si os hace un poquito larguita pero si sois amantes del buen cine por favor ved esta película porque tenéis que verla y si os gusta la fotografía sois aficionados a la fotografía creo que vais a disfrutarla muchísimo muchísimo porque es una película que tiene una fotografía excelente fabulosa y bueno pues hasta aquí el vídeo me despido como siempre muchísimas gracias por verme nos vemos como siempre en el próximo vídeo mua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!